Vamos a tratar ahora entonces el capítulo que tiene que ver con la historia. En el blog, el relativismomoralblogspot.com, que ustedes lo tienen acá, se desarrollan dos capítulos. Uno se llama La historia como aprendizaje y el otro se llama El otro error de la historia. Y en favoritos, ustedes tienen por ejemplo las palabras de Ortega, ya viejo, hablando sobre la historia y su importancia. Bueno, La historia como aprendizaje tiene ese título porque se refiere a, bueno, Hume y después Sarmiento repetirían más o menos lo mismo, dice, la civilización es un aprendizaje de la historia, comprendiendo por civilización y diferenciándola de culturas. Como dijo Blackard Havel hace poco, dice, culturas hay muchas, civilización hay una sola. O sea, civilización son los grupos humanos que logran respetar al hombre en su individualidad, que logran respetar, que reconocen que el hombre tiene derecho a su vida, por lo tanto es dueño de su vida y que por lo tanto también es dueño del fruto del trabajo de esa vida. Es decir, respetan los bienes y la propiedad privada. Así que civilización es eso, a veces se utiliza la palabra civilización en forma ambigua, pero civilización fundamentalmente es eso y que difiere de Barbaria que es, bueno, las sociedades en que no respetan ni la vida ni los frutos de esa vida. Entonces, civilización y Barbaria está reconocida por estos parámetros. Así que el primer dictum que viene desde el fondo de la historia es Conócete a ti mismo, está presente en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, pero viene de mucho antes. O sea, ha sido, ya vemos que desde la antigüedad, desde los fondos de la historia, viene esta sentencia de tratar de conocerse a uno mismo, es decir, conocer la naturaleza humana. Por eso quizá el hombre que para mí es uno de los más importantes es David Hume, cuando en el siglo XVII hace el tratado sobre la naturaleza humana primero y después el tratado de investigaciones sobre el conocimiento humano, que fue uno de sus últimos libros y quizá el más interesante, donde trata de reconocer por qué la civilización es un aprendizaje de la historia. Ahora, últimamente se está diciendo que Sófocles fue más importante que Platón. Es decir, las personas que generan historias o que traen del fondo de la historia, las historias y las reviven a través de un teatro y ven el drama permanente del hombre, han contribuido más al desarrollo de la civilización que los intelectuales, en el sentido de intelectuales que trabajan en el campo de las ideas. ¿Por qué? Porque seguramente los autores de historias, los contadores de historias, y acá deberíamos hacer un paralelismo, contadores de historias parece historiadores, pero también vamos a hacer una diferencia. Los contadores de historias de la vida común del hombre han aportado más al conocimiento de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque se han manejado siempre en el campo de la realidad, de los hechos que pasan. Muchas veces los intelectuales, en el sentido de los filósofos, se trabajan en el campo de las ideas. Y las ideas entonces nos alejan un poco de la realidad y nos hacen perder un poco el sentido de estas cuestiones tan importantes. Bueno, lo cierto es que, desde el fondo de la historia, el hombre viene tratando de, a través de la historia, de las consecuencias no deseadas de la acción humana, es decir, el hombre actúa, y como consecuencia de su acción se producen hechos no deseados. Cuando actúe, el hecho es el deseado, por supuesto, no tiene ninguna trascendencia, pero lo trascendente es cuando el hombre actúa y su acción humana produce consecuencias no deseadas. Entonces, así el hombre va construyendo de forma no deliberada instituciones y mecanismos que traten de modificar el comportamiento humano. Entonces, todas las supersticiones, los tabúes, nosotros podemos ver inclusive hasta en el refranero español, esto de decir refranes, que lo que hacen es modificar la conducta humana. La gente no sabe por qué, pero respeta, respeta los tabúes, respeta las supersticiones. Es decir, que la superstición y los tabúes han cumplido una misión fantástica. ¿Por qué? Porque han logrado modificar la conducta humana para que se pueda adaptar a las nuevas circunstancias. Esto está citado en una frase de Fiske-Task, de William James, que la pueden ver en el libro. Lo cierto es que cuando el hombre, para poder, nosotros en la llave del reino hicimos la comparación entre la moral instintiva, que es la moral de la familia, de los pequeños grupos, de la familia, de la empresa, inclusive hasta de la tribu, son todo un cúmulo de comportamientos morales que son prácticamente instintivos. El hombre prácticamente no tiene que aprender nada, lo lleva prácticamente en sus ejes, en su comportamiento natural. Ahora, vimos también en la llave del reino que a medida que los grupos humanos aumentan en número, entonces se empieza a hablar de conflictos, las circunstancias cambian, y por lo tanto cambian las normas morales, hasta transformarse prácticamente en antagólicas. Y acá viene el conflicto. ¿Por qué? Porque como decíamos en las llaves del reino, bueno, el hombre ha tratado de mantener y extrapolar ese orden del pequeño grupo, que le es instintivo, que lo lleva adentro, hacia las sociedades extensas. Bueno, las consecuencias de esto han sido tremendas matanzas, y yo siempre sinto que solo en el siglo XX, como consecuencia del desarrollo de una enorme tecnología, por lo tanto el avance de las grandes ciudades, pero el no permitir el desarrollo de los códigos morales de las grandes ciudades, ha llevado nada más que en el siglo XX a la muerte de 180 millones de personas. 180 millones de personas que fueron asesinadas por sus propios estados. O sea, no es que estoy hablando mucho, no hubo mucho cruce en guerra, sino que los propios estados, por ejemplo, los propios estados rusos, en la Revolución Rusa mató a 30 millones de rusos, y metió presos y campos de concentración para más de 100 millones de rusos. Lo mismo la Revolución China. La Revolución Cultural China produjo 50 millones de muertos chinos. No, mongoles o algunos tibetanos mataron, pero bueno, la mayoría eran sus propios personajes. Así que esto es sumamente importante, porque quizá en el proceso evolutivo de la sociedad, que se dan a partir fundamentalmente de la Revolución Industrial, la Revolución Industrial produjo un cambio total, el hombre se viene manejando hasta la Revolución Industrial, como en Egipto, como en Grecia, prácticamente la barbarie era permanente, Europa vivía en guerra, el único motivo de la vida y el desarrollo de la historia europea, si ustedes lo ven, es la guerra permanente, y por supuesto, los pocos focos de civilización que hubo, por ejemplo, Grecia durante un tiempo, Roma durante un tiempo, España durante un tiempo, todas las sociedades, la última sociedad abierta europea fue Austria, la caída del hispélio húngaro, ahí se produjo una sociedad abierta, pero que duró casi, diríamos, una generación, por eso salieron tantos personajes, Guy Sormann se pregunta, ¿por qué todos estos grandes intelectuales de la libertad son en su mayoría judíos, en su mayoría austríacos? ¿Qué fue lo que pasó en Austria que generó? Bueno, hubo un espacio de ausencia de poder donde se creó una sociedad abierta, que quizá lo desarrollemos en algún momento, que es muy interesante, que dio origen a todos estos personajes que impregnaron del siglo XX, en forma positiva y en forma negativa, ojo, ¿eh? O sea, hubo de los dos, Austria fue el motor de una cantidad de ideas muy buenas y muy malas, primero muy malas, después algunas muy buenas. Así que, como vemos, el enorme desarrollo que produce la revolución industrial, esta idea que el mundo va a cambiar tan rápidamente, obliga al hombre a cambiar su moral y adaptarse a estas nuevas ideas.